Bueno, pues vea esto, esto se lo estábamos dando a conocer el día de ayer a esta hora, le dábamos a conocer la disputa por este nuevo nombramiento allá en el gobierno de Nuevo León. Y esto pues sigue, sigue y sigue generando polémica. Resulta que, pues ya se lo comentaba, el gobernador insiste, el gobernador Samuel García, culpa al PRIAN, así lo llama, de esta toma del Congreso. ¿Y qué cree? Pues resulta que estos personajes que entraron a la fuerza, que rompieron el candado, que aventaron la puerta, que rompieron este debate que se estaba llevando al interior de este recinto legislativo, pues sí son, sí son de EMC. Uno de ellos es Irán Bernal. Él es el director de conservación de biodiversidad de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado. Otro más, aquí veamos la imagen, la pueden volver a poner, la anterior, y es el que le estábamos comentando. Es el primero que es identificado, y bueno, pues con ello, por eso la relación ha tenido incluso alguna cercanía con el gobernador. Aquí está, este era parte de la imagen que veíamos, el que está en círculo rojo, del lado derecho, izquierdo de su pantalla, y, ajá, del lado derecho, bueno, pues ahí vemos, ¿no?, quién es Irán Bernal. Ahora, otro más, otro de ellos es Jorge Luis Sinojosa, el milita, también en el partido naranja, como lo estamos viendo en estas imágenes. Entró, ahí está la fotografía. Y también está Michael Torres, él es el secretario de Círculos Ciudadanos de Nuevo León, y también se encuentra Dulce Reina Rodríguez, quien es militante de este partido. Así que, pues finalmente no se trató ni del PRI ni del PAN, se trató de militantes de Movimiento Ciudadano. A pesar de lo que yo le estoy mostrando, a pesar de esta evidencia, el gobernador insiste en que fue el PRI y el PAN los que ingresaron al Congreso. Veamos. 26 diputados del PRI con la fiscalía de Adrián de la Garza entraron armados de manera inédita al Congreso del Estado a poner a un gobernador interino que es ilegítimo e inelegible por su cargo y por depender del PRI. Vean, violaron varias sentencias, varias suspensiones provisionales y varias suspensiones definitivas que los impedían a nombrar a un interino. Yo ya le enseñé las evidencias, ya le dije de quién se trató, ahí están las fotografías y también a qué partido pertenecen. ¿Qué sigue? ¿Cómo van a estar las cosas? Pues ya mañana será un día muy importante, no, el sábado un día muy importante para este nuevo gobierno allá en Nuevo León. ¿Qué está pasando? El gobierno del Estado, bueno, pues fue notificado sobre este nuevo gobernador y bueno, pues Luis Enrique Orozco, ayer se lo dábamos a conocer también y sin embargo las oficinas de la Consejería Jurídica pues estaban cerradas en horario laboral, ¿eh? ¿Qué está pasando? Tenemos a Juan Teniente en la línea de nuevo, Juan, pues ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Quisieron notificar en horario laboral, porque pues así se supone que están trabajando de manera normal, ¿no? O no sabemos si están en campaña, pero por lo pronto pues estaba cerrada la oficina de oficialidad de partes. Cuéntanos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, así es donde se recibe el documento que envió el Congreso con la notificación y designación de Luis Enrique Orozco. No fue recibida por personal del gobierno del Estado, lo que provocó esta inconformidad también de los diputados y pues ahora hay que esperar a que tome posesión, si va a poder entrar al Palacio de Gobierno, al edificio de cantera o de dónde va a despachar o cómo se van a poner de acuerdo para que haga sus funciones el gobernador interino Luis Enrique Orozco. Por ese lado, la incógnita sigue abierta para que ya sea el sábado a las cero horas o en el transcurso del sábado sabemos qué es lo que va a pasar en ese rubro. La otra es de que ya hay una denuncia interpuesta por los daños al edificio legislativo. Se va a sancionar o busca sancionar a las personas que tú ya mencionaste hace rato, que son las presuntas responsables o los que fueron identificados y que estaban presentes al momento de los disturbios, más quienes resultan responsables. No hay un número de averiguación todavía. Hoy personal de la Fiscalía y de la Agencia de Investigaciones y de peritos arribaron al Congreso del Estado, ingresaron al Pleno para tomar fotografías y levantar algo de evidencia y hacer una inspección de lo que sucedió anoche aproximadamente a estas horas. Ya que ellos tengan esta documentación de los hechos o lo que quedó o lo que dejaron las personas que hicieron los disturbios, pues ya se procederá a canalizar la averiguación para que ya el Ministerio Público del INDE Responsabilidades. Es así como se está planteando dictadura, es que como lo dices tú, inclusive diputados de EMS que se encontraban en el gobierno fueron cuestionados y ellos aseguran que también había priistas y panistas entre los ricosos, pero pues la mayoría, yo estuve ahí presente, se lo platicaba anoche, no traía los logotipos o el emblema de EMS, pero sí traía los colores, el color naranja, chamarras, tenis fosfos, gorras. Y cabe destacar que ayer, a esa hora, el gobernador del Estado, Samuel García, tenía un evento que se llamaba Macronavidad, que era la apertura del encendido del pino y entre unas actividades de Navidad allí frente al Palacio, que es el área de la Plaza de los Niños Héroes. Bueno, pues ya veremos qué pasa. Y sí, como bien dices, ayer incluso dejamos un poco en suspenso esta parte en donde, pues sí, como traían playeras, gorras, hasta tenis, algunos naranja, pues estaban siendo relacionados con Movimiento Ciudadano. Bueno, nosotros de inicio dijimos no podemos asegurar esto porque, bueno, pues el que vayan así incluso puede también ser, pues, alguna provocación, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hoy está confirmado, de acuerdo a la información que incluso nosotros ya tenemos aquí, pues que sí son de EMC, ¿no? Y que no fue una casualidad el hecho que hayan ido de naranja. Ahora, me sorprende que si saben que hay todo este, pues, hay cámaras y que además están observados, ¿no?, en un momento tan coyuntural y tan polémico como lo que pasó ayer en la noche y hagan este tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, es parte de lo que está sucediendo allá en Nuevo León. La verdad es que deseamos que las cosas pronto se restablezcan. El sábado es un día crucial y, bueno, pues ya nos estarás informando qué pasa allá en Nuevo León. Gracias, gracias, Juan. Tenientes, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y en medio de toda esta situación, bueno, pues el alcalde de Monterrey, allá en Nuevo León, Luis Donaldo Colosio, informó que sin continuo esta ingobernabilidad en el Estado, pedirá al Senado que intervenga para que el propio órgano federal elija al gobierno interino.